Nos ha traído esta actividad que estamos desarrollando ahora en horas de la mañana, pero nos ha traído también al departamento la actividad que desarrollaremos al mediodía y otra en horas de la tarde. Al mediodía nos vamos a trasladar a Nueva Palmira para la inauguración de dos salas móviles en el CAIF de esa localidad. Esto implica la concreción de una inversión en el marco del plan de ampliación de la cobertura a los efectos de posibilitar también la ampliación de cupos en la atención a la primera infancia, en ese centro de primera infancia, en ese centro CAIF, de 30 niños más y sus familias que en grupos de 2 y de 3 años que se van a organizar y van a funcionar en esa nueva infraestructura expresarán precisamente esa ampliación de la cobertura que como ustedes saben el gobierno nacional y no solo el gobierno nacional, el país, la sociedad, estamos todos embarcados en reforzar la atención y la respuesta a la primera infancia por todo lo que ello representa. En horas de la tarde o de la tardecita, con posterioridad, estaremos participando, no sé si en este mismo lugar, bueno, en otro lugar, pero de la ciudad de Colonia, de una ceremonia de CENFORES, del Centro de Formación y Estudios, del INAU, para la entrega de diplomas y de certificados a los egresados y a las egresadas de los distintos cursos de formación básica y de la tecnicatura, en una tarea muy importante que es la tarea de la capacitación, de la formación permanente, y allí participarán estudiantes, tanto del Departamento de Colonia como del Departamento de San José y del Departamento de Flores. Pero yendo a la instancia de hoy, a esta instancia de la mañana de hoy, empiezo por supuesto por reconocer y agradecer algunas presencias que son muy importantes, empezando por la de la señora diputada Nibia Reich, las autoridades nacionales, las autoridades policiales, las autoridades civiles, las autoridades de nuestra institución, del Instituto del Niño y del Adolescente, empezando por la directora general, la doctora Dinora Galo, aquí presente, y me acompañan la directora de Adopciones, la doctora Valeria Caravaggio, y el director departamental de Colonia, Mariano Barolín, amén de las demás compañeras y compañeros, que siempre es una satisfacción contar con ellos por el respaldo que esa presencia representa. Pero yendo específicamente a lo que hoy nos trajo aquí, como ustedes saben, venimos haciendo esfuerzos importantes desde la institución, en el área de adopciones, con los compañeros que están en la conducción, pero muy particularmente con los compañeros que conforman las distintas duplas técnicas y los distintos equipos técnicos, asistentes sociales, psicólogos, que realizan un trabajo formidable, con las familias, en cuanto a la valoración, en el marco de los procesos adoptivos, y los cambios que hemos venido procesando, que fueron primero cambios legales, que se introdujeron en la ley de urgente consideración, estableciendo plazos y pautas a los efectos de precisamente concretar esas distintas instancias de un proceso que por definición es complejo, como el proceso de las adopciones, bueno, asociado eso a los cambios administrativos, a la reestructura del área, a la jerarquización del área, a la descentralización del trabajo de los técnicos en el territorio, a la regionalización en cuanto al trabajo con las familias y la realización de los talleres. Todo eso ha redundado en un proceso virtuoso, en una nueva tendencia que nos tiene muy estimulados, muy entusiasmados, porque ha permitido, entre otras cosas, que generáramos y que concretáramos los dos registros más altos que en materia de integraciones sean precisamente registrados desde que se llevan registros en el INAU, que es el año 2001, tanto en el 2022 como en el 2021. En el 2022 fueron 151 integraciones, en el 2022 fueron 151, en el 2021 fueron 125, repito, son los dos guarimos más altos que asociados a otros indicadores muy favorables, como por ejemplo la circunstancia de que hoy tenemos un RUA, un registro único de aspirantes mucho más robusto que antes, con muchas más familias que están prontas para adoptar. Otro indicador relevante es el de las inscripciones crecientes que recibimos en el sistema, todos los años, a lo largo de los últimos cuatro o cinco años, se han incorporado más familias manifestando su decisión y su disposición de adoptar. Bueno, todo eso en nuestro juicio lo que pauta, repito, es una nueva dinámica que nos ha permitido, por lo tanto, dar respuestas eficientes y garantistas a la vez, pero en un tiempo menor que el que se cumplía con anterioridad. Cuando asumió esta administración, los procesos de valoración tomaban entre tres y cuatro años, ahora eso ha sido sustituido por una respuesta en tiempos bastante más sensatos y razonables, que son los plazos referenciales de 18 meses que están previstos en la ley, y que se vienen cumpliendo sin desmedro, naturalmente, del cumplimiento y del aseguramiento de las respectivas garantías que en todo proceso de adopción debe existir, porque son los dos factores o los dos elementos o las dos variables que no pueden faltar a la mesa cuando hablamos del régimen de las adopciones. Las garantías son esenciales porque estamos hablando de niños y de adolescentes que han sufrido un primer trauma, que fue el de la ruptura con su familia original, de los vínculos con su familia original y con su familia biológica, y no podemos, por lo tanto, someterlos a un segundo trauma que devendría de un proceso de adopción fallido si eso llegase a acontecer. Allí está el trabajo certero y profesional de los técnicos del área de adopciones que precisamente minimizan esos riesgos al extremo de hacerlos prácticamente inexistentes, y por eso el sistema siempre fue garantista y sigue siendo garantista ahora, igual que antes o más que antes, sin perjuicio de la eficiencia, porque creo que hay que combinar los dos factores de manera inteligente. Si bien, por supuesto, las garantías son esenciales y hay que preservarlas, la prolongación y la dilación excesiva de los procesos de adopción termina por afectar las propias garantías, o termina por constituir precisamente una pérdida de las garantías y del acceso al derecho que los niños tienen de vivir en familia, teniendo en cuenta que la adopción es prácticamente la única alternativa que queda para niños institucionalizados que han roto los vínculos, como yo decía, y que además de romper los vínculos carecen de todo otro referente o de toda otra alternativa fuera del sistema desde el punto de vista familiar como para poder, por lo tanto, avanzar en el camino de la revinculación. En eso estamos muy conformes, en eso estamos muy entusiasmados más que conformes, porque por supuesto hay mucho más para hacer. Nosotros en este sentido no queremos ser autocomplacientes ni autosuficientes, porque nunca se alcanza la meta. Siempre se tiene que ser más eficiente de lo que somos en la actualidad y por eso estamos trabajando continuamente con los compañeros del área para superarnos a nosotros mismos y más que a nosotros mismos para superar lo que ya hemos hecho a lo largo de estos 3 años de labor. Pero sin perjuicio de esto, también reconocemos las debilidades que el sistema tiene y que subsisten en el sistema desde hace largo tiempo. Una de ellas es precisamente la que está directamente vinculada o asociada a esta campaña que hoy hemos venido a presentar en el Departamento de Colonia. Es notorio que las familias adoptivas, que las familias que ingresan al sistema y que se vinculan con el INAHU manifestando su voluntad de adoptar, expresan también su deseo de incorporar niños recién nacidos o niños que están en la etapa de la primera infancia. Es notorio y estadísticamente demostrable que a partir de los 5 años de vida de los niños y las niñas que están a cargo del Estado, las posibilidades de darlos en adopción empiezan a debilitarse hasta que terminan muchas veces por desaparecer, cuando ese niño se vuelve preadolescente y después adolescente y crece y por lo tanto las dificultades allí terminan por consolidarse o por multiplicarse. Esto no quiere decir que no se adopten niños de más de 5, todos los años los hay, pero evidentemente son adopciones absolutamente marginales con relación al conjunto. De las 151 integraciones del año pasado, apenas 11 corresponden a niños de más de 8 años. Esto me parece que es un dato bastante elocuente de lo que estamos manifestando. Y el derecho a vivir en familia es de todos los niños. Ahora, frente a esto, nos lo planteamos muchas veces con la doctora Caravaggio, ¿qué hacemos? Nos resignamos y no hacemos nada y nos cruzamos de brazos y si seguimos trabajando para acelerar la respuesta en la primera etapa o además de acelerar la respuesta en la primera etapa como lo estamos haciendo, nos trazamos una meta más ambiciosa e intentamos persuadir, sensibilizar y generar cultura, porque en todo esto hay sin duda aspectos culturales que están detrás para convencer, para ponerlo en esos términos, a quienes quieren adoptar de que la alternativa de incorporar niños más grandes es una alternativa posible y es una alternativa segura también desde el punto de vista del éxito, del éxito del proyecto adoptivo, del proyecto familiar que se compone entre el niño o el adolescente que es adoptado y la familia que adopta. Bueno, optamos por el segundo camino, por no resignarnos y aún sabiendo que por supuesto esto es un camino que estamos iniciando y que tendrán que continuar las administraciones futuras, porque seguramente va a ser un camino largo y un camino no exento de dificultades y un camino desafiante precisamente porque la cultura no se genera por decreto y porque la cultura no se genera por una sola conferencia de prensa o por una sola campaña, esto es solo el comienzo. Ahora, algo teníamos que hacer y lo queremos hacer sobre todo a partir de la propia evidencia, la evidencia de lo que ya dije, de que tenemos ese problema instalado en el sistema y que es histórico, no es de ahora, es desde siempre, pero también la evidencia de que cuando los procesos de adopción se concretan en niños más grandes son tan exitosos como los otros procesos de adopción que se concretan sobre los niños más chicos, de eso hay evidencia empírica y hay evidencia estadística en el INAHU. Y seguramente por una razón muy sencilla, lo decimos siempre y nos lo transmiten los compañeros que integran los equipos técnicos. Esos niños están, como estaría cualquiera de nosotros, deseosos e instintivamente experimentan la necesidad que sin duda experimentaríamos cualquiera de nosotros de incorporarse a una familia, de vivir y crecer en ella porque los seres humanos somos gregarios y porque los seres humanos nacimos para vivir en relación y en convivencia con otros. De manera que, razonándolo o no, esos niños más grandes cuando tienen la oportunidad de que una familia los acoja no la desaprovechan y por cierto, cuando hay compatibilidad y cuando desde el punto de vista técnico la integración es lo que resulta recomendable y conveniente, pues esa integración se concreta en términos exitosos. Y lo que advertimos también, y es parte de lo que nos ha llevado a tomar esta decisión de avanzar y de generar esta campaña y de generar estos espacios de información, es que las propias familias muchas veces llegan, no todas, pero muchas de ellas, por distintas circunstancias de la vida, pensando o por lo menos no descartando a priori la alternativa o la oportunidad de incorporar niños más grandes. Sin embargo, después en la propia dinámica del proceso de valoración o se desalientan o cambian de idea o les sobrevienen dudas o incertidumbres o interrogantes que son totalmente comprensibles, que son lógicas, que son humanas, que nos podría ocurrir también en su lugar a cualquiera de nosotros. Por la razón de que, como se trata de niños que ya son conscientes o más conscientes de su realidad, bueno, pues esas familias advirtiendo eso se preguntan si en tal caso las cosas funcionarán, si resultará esto de que un niño que sabe desde el día cero que yo no soy su padre, que yo no soy su madre y que por lo tanto no nos une ningún lazo de consanguinidad, bueno, tal vez entonces las cosas resulten complicadas y por lo tanto más vale por instinto de conservación pensar en una solución diferente. Pero como yo decía antes, los hechos indican que esto no es así, sino que en tal caso cuando esos procesos de integración con niños más grandes se concretan, el proceso es exitoso para el niño, es exitoso para el adolescente en su caso y es exitoso para las familias. En definitiva, esa conjunción entre el proyecto de la familia y el proyecto del niño o la realidad o los antecedentes o el derrotero de ese niño que se confunden y que se fusionan en un solo proceso adoptivo termina siendo exitoso para todos y eso es lo que nosotros queremos transmitir. Les pido disculpas por esta introducción tan larga y capaz que hasta un poco tediosa, pero nosotros apostamos mucho a esto, por eso es que yo quería ser bien enfático. Hemos realizado una campaña que empezó el 17 de octubre del año pasado con el apoyo de la Presidencia de la República, que fue inicialmente una campaña de bien público, utilizando la colaboración de los medios de comunicación, pero que no podía quedar simplemente en la exhibición de un corto publicitario que ojalá podamos tenerlo a tiempo para poder exhibirlo en la mañana de hoy. Bueno, parece que sí, es una buena noticia. Pero no podía quedarse solo en eso, era indispensable esto otro, es decir, presentar esta información en cada uno de los territorios, en cada uno de los escenarios, de los departamentos, conversar con las organizaciones sociales, pedirles colaboración a las organizaciones sociales, que además comparten con nosotros no solo esta información y estos datos, sino además esta mirada o esta forma de interpretar las cosas, porque con el colectivo Infancia lo hemos hablado reiteradamente, y es por eso que nos hemos trazado desde el 16 de abril pasado, que fue el Día Nacional de la Adopción, cuando hicimos un relanciamiento de esta campaña, el objetivo de hacer estas presentaciones departamentales. Estuvimos el lunes pasado en el litoral, en Salto, en Paisandú, en Río Negro, cumpliendo una actividad de estas características. Hoy llegamos a Colonia y en las próximas semanas vamos a estar transitando por el resto del país a los mismos efectos, en el afán de poder hacer todo lo que a nuestro alcance esté para que los niños puedan verse realizados en el pleno ejercicio y goce de sus derechos, para que puedan acceder al derecho fundamental, y no sé si principal, pero casi, que es el derecho a vivir en familia, y que es un derecho del cual se desprenden después, capaz que todos los demás derechos, todos los derechos inherentes a la adopción, todos los derechos inherentes a la condición de hijo, los derechos patrimoniales, los derechos sucesorios, el derecho al nombre, el derecho a la identidad, y por supuesto todos los derechos inherentes al cuidado y la protección. Y creo que el desafío y el objetivo es de tal sensibilidad social y de tal relevancia en una perspectiva de derechos que no podíamos quedar cruzados de brazos, y es que por eso estamos haciendo todo lo que a nuestro alcance esté. Capaz que tiene un poco de quimera todo esto, de utopía, pero no podíamos dejar de hacerlo, y reitero, seguramente es solo el primer paso de un camino que será largo, pero las cosas importantes requieren, por lo tanto, empezar por algún lado, por este lado empezamos nosotros y estamos muy seguros y muy contentos de lo que estamos haciendo.